¿Qué tal amigos? Bueno, estoy en un barrio y tuve que adaptar dos dicroicas a dos dicrolet. Esta está terminada, ya le saqué el transformador, lo estaré con Zócalo GU10, que ahora le voy a pasar a mostrar cómo quedó la otra, cómo es. Y bueno, este es un techo que está hecho con Durlock. Así está el otro lado. Yo lo dejé a propósito para mostrarles cómo va, cómo lo hice yo. Yo en neutro, como son varios cables, usé borneras, igual que el cable verde amarillo que es tierra física. Ahí tiene el Zócalo GU10, el blanco son los retornos de las luces. De esta manera está correcto y no va a haber ningún problema de aislación, digamos, ¿no? Y de torque con las borneras. Así que yo soy amigo, muy amigo de las borneras y en este baño, como está bajado con Durlock, bueno, este lo dejé abierto para mostrárselo. Ustedes lo pueden hacer en sus casas o para algún cliente. Así que, bueno amigos, yo ahora me voy a acercar para mostrarles bien cómo es esto. Le puse un percinto en los cables para que no se muevan. Esto queda así. Este, bueno. Ustedes, es así como lo están viendo. Sinteladora en los retornos de las luces. Y le puse una bornera a la tierra, a la tierra física. Esto es un techo de Durlock. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Mis videos se pueden compartir en redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Así podemos ayudar a otros. Y bueno, amigos, los que digo siempre. En estos de los videos siempre se puede hacer mejor. Lo único que les pido es críticas constructivas. Y bueno, amigos, será hasta el próximo video. Adiós, amigos. Hasta luego.